Pues este año, debido a la pandemia que estamos todos sufriendo, pues nos hemos ido adaptando. La verdad es que desde que nos confinaron por primera vez, donde ya llevábamos varias reuniones, porque nosotros empezamos a trabajar la fiesta mayor del año siguiente, a finales del año anterior, descansamos un mesecito o así y ya empezamos a reunirnos no solo entre las calles, sino también con la administración. Así que cuando nos confinamos ya llevábamos un par de reuniones y a partir de ahí, un poco el objetivo que nos marcamos era ver cómo tenían que ser estas fiestas y cómo tenían que ir adaptándose para poderla realizar. Nosotros tuvimos muy claro desde el principio que en la medida de lo posible no queríamos anular, consideramos que la cultura no es prescindible y que nuestro objetivo era, siguiendo evidentemente siempre las instrucciones de salud, pero mirar cómo podíamos hacerlo. Así que hemos ido haciendo distintos modelos de fiesta mayor. Hace un mes o así teníamos un modelo, si se le puede llamar, algo más presencial de lo que tenemos ahora y estos últimos rebrotes de hace unas tres semanas, que complicaron un poco la situación, bueno, significó que nos tuvimos que volver a adaptar. Así que ahora mismo las fiestas son básicamente virtuales en lo que se refiere a las actividades. En el canal de YouTube de la Fundación se puede seguir lo que sería una programación típica de fiesta mayor. El día 15 pasan unas cosas, el 16 otras, el 17 otras, que van desde talleres infantiles, marionetas, manualidades, cuentacuentos, hasta ver muchos musicales, conciertos, habaneras, sardanas... Entonces todo lo que se esperaría encontrar en las calles de Gracia, pues hay un pequeño ejemplo, ¿no? Porque al final en fiesta mayor hacemos más de mil actividades repartidas por todas las calles y ahí pues lo que hemos hecho es montar una programación que, si permitís, creo que ha quedado bastante lucida en este sentido, pero concentrada en que pasen tres o cuatro o cinco cosas cada día en el virtual. Y por lo que las calles se refiere, para nosotros era muy, muy importante poder mantener esta decoración, aunque fuera simbólica, ¿no? Si los que conocéis la fiesta mayor de Gracia sabéis que nuestras decoraciones son enormes, con grandes portaladas, que te metes en una calle, la idea es que estés en un mundo distinto, este año, por cuestiones de la pandemia, pero sobre todo para cuestiones de movilidad y que aquella gente que nos visitara no se encontrase obstáculos a la hora de andar y pudiesen tener todo el espacio suficiente, se decidió que las decoraciones fueran solo elevadas, así que solo son techo y de carácter muy simbólico. Se ha hecho un trocito de cada calle de las que han querido hacerlo, ¿no? Pero para nosotros...